¿Estás en perro? Bien, de aquí voy ¡No se has pasado, bebé! ¿Qué pasa? Que ya tiene rato que no lo juego Según lo que recuerdo Andaba haciendo cosas Para conseguir experiencia Pero No recuerdo en qué parte de la historia nos quedamos Creo que estábamos ayudando A una señora, a su hijo No sé qué Y bueno, andaba en otro lado del mapa muy lejos Pero cuando me teletransporté O hice el viaje rápido A una zona de aquí Cerquita de la misión principal Se activó automáticamente la cinemática Entonces Solamente es este el inicio Le voy a dar a último punto de control Y así vemos la cinemática de una Aunque prácticamente no ha pasado nada ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a darle para Ver en qué Qué es lo que continúa Qué es lo que prosigue Unuratu Hetzli fue capturado Lo sé Lo encerraron en las barracas Y damos un plan para sacarlo Traté de alcanzarlo, perdón Es un guerrero ¿Qué es eso? Es una llave Parece Parece que viene del templo de la montaña Está junto al lugar donde lo tienen ¿El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está bien vigilado Hay que entrar ahí Sigilosamente En silencio ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una Por la mina de sal Pero se deterioró Es traicionera Tal vez pueda entrar por ahí Tal vez Sobreviviste a la fosa del sacrificio No he vuelto a pisar el lugar desde que era niña Pero si no falla mi memoria Las barracas están en una fortaleza interior Si consigo acceder por atrás Abriré un camino y los dejaré entrar Liberaremos a Ed No hablo mucho porque estoy poniendo tensión ¿Sabes? Yo iré por mi hijo Tú consigue el cofre Vale Vale Entonces Creo que más o menos recuerdo un poquito Habíamos ido A buscar Bueno Hacer unas pruebas Para conseguir Pues esta cosa Y cuando la tomamos Este Creo que se empezó a incendiar Como todo este pueblo O sea No literalmente Sino como Una representación ¿Sabes? En chiquito Empezó a salir fuego Algo así recuerdo Pero no recuerdo Todo ¿Sabes? Entonces Bueno Vamos a ver el mapa La misión principal está aquí Alejamos un poquito Mira Yo andaba como por acá Uy Que raro se mueve Que raro se mueve Bueno Yo andaba por acá Por aquí así más o menos ¿Qué le pasa al control? ¿Por qué se mueve así? Está bien raro Creo que me acostumbré a No sé ¿Sabe? Bueno Y obviamente le transporté aquí A este campamento Y aquí se activó la misión principal Entonces bueno Ya no me dejó hacer bien la presentación Con Lara Croft enseñándola Pero bueno Anduve haciendo cositas Según recuerdo Mira Anduve tratando de completar Todas las zonas Pero hay alguna Por ejemplo Esta ya la tengo Pero por ejemplo Hay unas Yo no puedo Porque me faltan Desbloquear accesorios Del juego A lo que me da a entender Que Mira Aquí por ejemplo Tengo el 100% A lo que me da a entender Que Este Todavía Faltan muchas cosas Por desbloquear Y yo pensé Que ya íbamos Como por la mitad Del juego Pero ahí dice Que vamos en el 32% Entonces no sé Más o menos Aunque ese porcentaje Te cuenta Coleccionables Y todos Porque a lo mejor En la historia Si solo haces la historia Solamente avanza El yo que sé 25% Un ejemplo Pero bueno Aquí veo algo que brilla Vamos a agarrarlo Y nos dirigimos Directamente A La misión principal No me acuerdo Mucho de los controles Pero conforme vaya jugando Creo que me voy a ir acordando ¿Vale? Entonces bueno La misión está por allá Creo que podríamos ir por aquí Creo que Aplanándola Este se ve ¿Vale? Aquí lo agarras Ok, ok, ok Poquito a poquito Nos vamos a ir acordando El control Lo siento un poco raro Porque con el que juego El de Last of Us Es otro Y con el que juego Lara Croft Es este Porque ya ven que De tanto aplanar Para hacer esto Como que la palanca Ya queda un poquito dañada Entonces no quiero dañar Los otros controles Solamente por este juego ¿Sabes? Imagínate los tres dañados De la misma palanca Es como Por Dios Entonces No se nota Del todo ¿Sabes? La sensibilidad O sea Pero la palanca Si la noto un poquito Porque a veces Como que se queda Girando así Un poquito Sola Este soy yo Pero algo así Se queda a veces Entonces bueno Esto describe algo cercano El menor de cuatro hermanos Les da la espalda No puede hablar Porque estoy en su boca No tengo ni fucking idea A qué es lo que te refieres ¿Aquí? No No sé qué es lo que dice Ese pinche monolito El menor de cuatro hermanos Les da la espalda No les No puede hablar Porque estoy en su boca No puede hablar Oh Es esta Esta les está dando la espalda Y está ahí arriba Allá arriba Creo Oh no Aquí Esta es la boca Ven con Lara Va Más rápido De lo que pensé Ok No son gran cosas ¿Sabes? Pero igual es un asertijo Que No está de más Tenerlo ahí resuelto Vale Subamos Y vamos a ver Qué nos encontramos El ojo de la serpiente Aquí está Encuentra la fortaleza Interior Esta no trae ni terra Va La activa sola ella Eso espero No me acuerdo Su Madre Bajamos Hacemos Rappel Bajamos Esto si me acuerdo Hola Adiós Ahorita nos vemos Probablemente Debo tener cuidado De hecho De hecho Si Lara De hecho Si No me deja Correr Vale Con silenciador Perro Oh Así eran las armas Si ¿Con cuál se prendía La fucking Linterna? A ver Linterna Linterna Vale Igual no se ve tan oscuro Ok No sé qué fucking sea esto Igual me da miedo Porque tal vez Hay algunos lugares A los que no puedo regresar Aunque de momento Creo que he podido regresar A todo Espero no morir De un salto estúpido Estoy dentro Ok Encendemos fogatita Viaje rápido Inventario A ver qué tenemos Estas las tengo Para mejorar Pero de momento Voy a andar Con la del silenciador Porque creo que Tenemos que andar En sigilo Vale Al menos ya tenemos Un checkpoint Aquí guardado Eh Quiero aplanar El R1 Para Escuchar Si hay enemigos Pero no es De las tofas A ver El camino principal Es ese Entonces Esto Qué chuchas es Hola señora Gracias Ok Aquí tampoco Hola Béstia Tendrás que acostumbrarse El sabor de la sangre Ahora voy a limpiarte ¿Es malo o es bueno? Upa 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 ¿Es malo o es bueno? ¿Con cuál me agachaba? Buah De verdad Se me olvidaron los controles Creo que no me puedo agachar ¿Verdad? No me puedo agachar ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que matar? Sí Es malo Va Son malos No me puedo agachar Ok Lo siento Parece que soy estúpido ¿Verdad? Pero Sí lo soy No lo niego ¿Sabes? Cuidado Avienta vasijas de marca Para hacerle a los enemigos Usa las para marcar En ganas de un Nice Vale Ya se pueden ver los dos Cuando están en amarillo Creo que los puedo matar Ok Ok Uy Uy Kukulkan Kukulkan ¿Qué? ¿Tiradora? Precisamente tiros a la cabeza Con arco Vale No sé si ir sigiloso Creo que me estoy aburriendo De hacer sigilo Creo que quiero ya ir más a tope Ahorita Igual iba a haber etapas En las que Quiero hacerlo Sí lo sé Pero ahorita Como que me apetece Que todos me vean Para venir a reventar cráneos ¿Sabes? Porque si no No me voy a acostumbrar Al juego Entonces Hay que hacerlo Vale Ahí está la puerta Que debo abrir ¡Ay! Hostia No Porque traen casco We Y no puedo hacer Headshot De una Tendría que No sé si cargando El arco Al máximo Me la juego Le podría Apuntar Al que está No sé Por qué Tiembla Son un chingo Wow Flechazo Podría usar La pistola Sí Pero yo quiero usar El arco Me voy a morir No pasa nada Ahora Tengo que abrir Esa puerta Me mame ¿En qué dificultad está? Ah, está normal Vale Ya pensé que estaba tan difícil Me asusté Vale A ver Sí, salió como quería Pero tampoco ¿Sabes? Creo que fallé Muchas flechas Mira, me quedé Con bien Poquitas Va, no sé Creo que A que le doy Al centro Guacha 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 A que le doy Al centro Desde aquí Nada Más lejos Vamos a ver Dime que sí Dime que sí A huevo En el mero Sí, ¿no? Sí, mira Y la mía fue la que atravesó Toda por aquí Que estaba ahorita Toda atravesada Sí, a huevo Sí le di La verdad no me di cuenta Pero yo digo que sí Digo Tal vez esté en una pondería De hostia Aunque siendo la sensibilidad Un poco alta Pero probablemente era porque Necesitaba más velocidad Y ahorita pues como estoy Un poco manco Este Estaría bueno Bajárselo Pero pues que también Se me olvidó O sea Lo sentía lento Y muy cerca Pero es que se me olvidó Que le tenía el zoom Entonces ya Se lo quité Y se notó un poquito La diferencia Pero bueno Son puras excusas Pensé que iban a salir Más enemigos Y pues no No salieron tantos Imagínate hacer esto En sigilo Nada Qué pinche hueva Es que creo que yo Ya los juegos Los debería de Jugar indifícil Al menos para sentir Un poco Ahí Esa Como emoción ¿Sabes? Porque ahorita es como Sentirme el puto amo Del juego Y eso que estoy manco Que todavía no me acuerdo Pero imagínate Si ya tuviera más tiempo Jugándolo Me los hubiera destrozado De una flecha O dos A cada quien Pero es que Creo que el arco Lo debo de mejorar Para que tenga Penetración de armadura Estos Justamente Como tienen armas De flecha Debo Este No, no, no O sea Como ellos Usan Arcos Y flechas Se hicieron armaduras Específicas Para los arcos Y las flechas Como aquí Que usan armas De pólvora Tienen protección Específicamente Para armas De pólvora Aunque bueno Es algo relativo Pero Nah A ver Bien Estas cerraduras No las entiendo Tienen formas Tan simples Pero es que A lo mejor Es algo tan justo Que Literalmente Tiene que ser A la perfección Como la La llave No seas mamón Le atravesaron Por el pecho Yo les di en el pecho Y no se morían Guau Enséñame a hacer Eso No Que no se muera La muchacha No Te mueras Oh Lara También los mata De una ¿Se quiere Sacrificar O qué? No Creo que Nomás La van a secuestrar Un ratito Creo Oye Tan chillos Los tatuajes Que trae Lara En las piernas O sea No son tatuajes Son Dibujos Que se borran Espera Espera Ah Vale Entonces Esta zona 100% Buah Cuantos escenarios Tiene este juego Y bonitos Busca un campamento No Si Claro Chulo Ahorita Tiene este juego Tiene este juego Saltamos No te rompas Tiene este juego Gracias Y Una más Y Sol Se No Trataré de que no mueras Lara De verdad Recibir daño Pues siempre te Golpean ¿Sabes? Pero no es lo mismo Recibir daño Que morir A los Spiderman Que bien Salta Esta es la única manera Esta es mamón Pero por donde Ah Que es aquí No me morí Que bien Pensé que se iba a morir Dios Que miedo Vale Hay cosas Me encanta Este juego El control Que tiene Debajo del agua O sea Se mueve Super bien La pinche vieja Nada Muy Muy bien Vale Se siente Super fluido Como nada O sea Wow Neta Neta Creo que Diría que Es el mejor Que he visto En control En el agua Mira Porque ahorita Puedo hacer Es ir a Y esta Sube Baja Es una maravilla De juego Bueno Igual tiene detalles A pulir Pero como todo No es perfecto Y eso es lo que Lo vuelve especial Ok Eh pinche puto Vale De todos De todos los trajes Disponibles Que puedo usar Creo que este Es el que Más me gusta ¿Sabes? Tiene toque Tiene como Eh No sé Me gusta Se ve muy bien El traje Además combina Con el arco Un arco iris Que bonita Ah Por aquí Venga Campamento Espero que un Unurato Esté bien ¿Qué hará Domínguez Con ella? Espero que Mientras siga Necesitando el cofre Le perdone la vida Espero que esté bien ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchó? ¿Gritaste tú Lara? ¿O fue esa cosa? ¿Qué enviado? ¿Quién haría eso? Porque siempre hay cosas así En las tribus No es maya Ni inca ¿Cómo? No es maya No es inca Para mí Que es alien Güey Neta Creo que esto es alien Y lo hicieron los aliens Y todo esto Lo construyeron los aliens Está alto Pero puedo sumergirme Nah Nah No mames No mames Que vas a saltar esto Güey ¿Cuántos metros Son hacia No mames Lara Nah No mames Estás enfermo Bien Aquí voy No se has pasado Güey Guau Esto es increíble No seas mamor Nada güey Se pasó Esto sí ya Lara No mames Estás loca Hija mía Me gusta Es que el pedo mío Si cada rato Estoy activando Esto Me encantaría Aprender a nadar Como Lara Neta Neta Mira Allá abajo Hay un tesoro Va Vayamos por partes Aquí Aquí Literalmente Si estas pirañas Me ven Estoy muerto No hay para donde escapar No hay para donde escapar Sube Perfecto Perfecto Allá abajo Ya no hay nada Allá hay cosí Wow Hay demasiadas cosas Me gustan ¿Para qué lo estoy recogiendo? ¿Lo vas a usar? Se preguntarán No Entonces Para venderlo Para venderlo Esto Esto Tú ves plantas Yo no Yo veo Oro Para cosas Para herramientas Creo que voy a tener Que disparar Desde allá O algo así No creo que Lara Pueda arrancar Esto Me acaba de callar El hocico ¿Cómo? Shaz mamón Y Me estas diciendo Que si quiero venir Acá abajo Me voy a tener que aventar Desde ahí arriba Cada vez que quiera Wow Yo No se Por qué Pero físicamente Tengo resistencia Sí Pero mis pulmones No Y los O sea Y Hace tiempo Entrenaba Para Aguantar más La respiración Pero Como que Mis pulmones Están defectuosos Como que No salieron bien ¿Sabes? Físicamente Creo que podría Aguantar Demasiado Pero mis pulmones Es como que Creo que me Nerfearon Por esa parte Estoy nerfeado Porque No me parece Normal Que físicamente A lo mejor Me canso Sí Pero No es como Wow Tengo un Cansancio Que No puedo Soportarlo ¿Sabes? O sea Me canso Luego ya entro en calentamiento Y ahora sí Fum 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 Pero Mis pulmones Como que dicen Ay no Mijo Hasta aquí Llegamos Y de repente Siento como Me explota El pulmón Izquierdo Y luego También Ah mira Aquí puedo sobrevivir Si es que me atacan Las pirañas O sea No entiendo ¿Sabes? A ver ¿Dónde están Los pinches? Ta 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 Nada Ok Tenemos que entrar A esa zona No sé que sea Mameo Imagínate Nadar rápido Y luego Al mismo tiempo Aguantar la respiración Para aventarte Un nado Eh O sea ¿Cómo decirlo? Sí Pues por abajo No mames Me muero Eh verga ¿No hay aire ¿O qué? Creo que aquí No mames No hay aire Me voy a morir Me voy a morir Lara Lara No, no Tú agarra aire Agarra aire Reina Agarra aire No, es que como Siga agarrando cosas Se me va a morir Lara No Vámonos Qué chuchas Se escuchó Escuché un ¡Bua! ¡Epa! ¿Qué creíste Perro? ¿Que iba a caer En tu trampa Madafaka? Pues no Vale Allá arriba Ah Pensé que era algo malo O sea Sí es algo malo Porque hay un muerto Pero No en cuestión de Ay Muerte No seas mamón Eso sí es algo malo Eso sí es algo malo No seas mamón Eso sí es algo malo Oy, 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 oy Vale Me gusta que me sigas diciendo los tutoriales Una más Una más Y llego Perfectísimo Vale, 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 vale A ver No, güey, no, güey, no, güey, no, güey Esto ya es de terror No, güey, no, no, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Esto Es terror No, 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 eso no quiero verlo Ese es el camino principal Entonces para acá Es esto No, güey, esto es de miedo, güey Para seguir avanzando Una escopeta Entonces Si avanzo para allá también voy a necesitar cosas Nah, güey Esta madre es de terror ¿Por qué, güey? Tan bien que estamos De chill Y me pone de terror, güey A mí me va a dar algo, güey Esto no me gusta Nah, güey, no, güey, no, güey No, Lara Eso es algo claramente, Lara Eso es algo, Lara No mames, Lara Como que solo Como que solo un ruido, Lara No mames Nos quieren comer, Lara No seas hija de puta Nos quieren comer Toda Yo, yo Esta si concursara Vete de aquí Métete a concursar escalada Y este Y métete a concursar A las olimpiadas, güey Te lo juro que ganas Te lo juro que ganarías, Lara No mames Qué necesidad hay de esto No mames No mames Mira, güey Lo colgaron como símbolo De El que entra aquí Iba a perecer Mira Nah, güey Es que son soldados Murieron Soy solo una muchacha No sé qué es eso A ver Baja Oh, escopeta Guay, güey Cuánto tiempo tienen estos aquí Ya huelen a Ya huelen como comida echada a perder Y por qué me dan una escopeta Esto se va a poner intenso, ¿verdad? Nada va a valer pene esto Dime que es un campamento eso Uy, sí Deben ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron Nah, güey No mames No mames Neta Esto se va a poner Feo, güey A ver Esta es nuestra escopeta ¿Esta? Para entrar en acción Codo con codo Si no puede Para lo que te viene Oh, es de doble cañón Me encantan esas ¿Y esta? Escopeta con supresor Destrózalos No seas mamón Pues la voy a Obviamente La voy a usar Esta creo que todavía Se puede mejorar, ¿verdad? Mírala Guau Me encantan este tipo De escopetas, güey No hay para mirarla Que digas No, pero se ve bien Perra esta escopeta, güey Mira, 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 mira Truco, 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 truco Nada, ya Vamos a dejarlo por aquí Porque el siguiente capítulo Creo que va a ser de terror Así que, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Que lo hayan pasado bien Es bueno regresar a los gameplays No siempre los directitos, ¿sabes? Entonces, pues nada Yo me despido Y los veo En un siguiente Capítulo Y si no Traca, 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 traca Guay Y aparte recarguen chinga Nada, me veo bien Pasada de reata Mira, güey Me veo bien imponente Ya Chao, chao Digo, es bye, bye Bye, bye Chao Chao